Bueno amigos, soy César Cadabal de León Moranco, o sea el 50%, bueno el 75%. Para mí hablar de Jesús Mergá es una cosa impresionante, porque cuando uno empieza siempre se acuerda de los que le ayudan y Jesús nos ayudó a nosotros, todo lo que se le podía ayudar a unos artistas que empezaban su camino. Y ahora que llevamos 40 años, voy a pedir con toda la fuerza, en nombre de mi hermano y el mío, pues que hagan hijo adoptivo, o hijo predilecto, o que hagan rey de Ajeciras, porque tiene que ser rey. Yo he visto una persona con más arte, defendiendo más a su tierra, un periodista que da gusto estar con él, ya no solo como periodista, sino como persona, que le den la medalla del Cuerpo de Bomberos, la medalla también de la policía municipal de Ajeciras, que le den un escudo, que le den un ticket para ir a Ceuta y volver, que le den todo lo que se merece a ese hombre, que le manden embutido a su casa. No, ahora en serio, quiero la medalla del Día de la Madre para Jesús Mergá, pero sobre todo que lo hagan hijo predilecto, hijo adoptivo, hijo de esa magnífica ciudad que se llama Ajeciras.